Música Música Y se lo marca a izquierdas, muy chulo y muy barbian Y bailando tiene el chico más labia Que puede tener la sabia de la pardo bafán Es un truán Sí, pero Pero a veces se propasa el muy ladrón Y ha tenido que llamarle la atención Ay, Cipriano, Cipriano, Cipriano No bajes más la mano, no seas exagerado Si no bailas con más comedimiento Al primer movimiento te lo has ganado Música